¿Qué es la clase de modelos lineales para regresión? Pero sin saber qué también lo estamos haciendo y cuáles son del conjunto de variables que mejor nos sirven para este ajuste. Y bueno, la clase de hoy entonces vamos a revisar tres diferentes alternativas para ajustar el modelo lineal. Con estas ya serían seis diferentes alternativas. Con el modelo simple, bueno el modelo no es multivariado pero clásico, el lasso rich y las tres que vamos a ver hoy. Vamos a ver tres métodos. Al final el ars la verdad es que es muy parecido al lazo. Pero bueno, el primero es la regresión de ángulo mínimo. Traté de buscar una traducción en el español pero no hay algo. O sea, ni siquiera en Wikipedia existe la página en español. Entonces, igual ahí si quieren un punto extra, hagan la página en español de Wiki y pasan a la posteridad. Bueno, pero es list angle regression. Y bueno, como que todos le llaman labs. Vamos a ver la definición, cómo funciona el algoritmo, qué propiedades tiene y cuál es su comparación contra el lazo. El segundo es la regresión por componentes principales, que creo que ya algunos de ustedes han visto anteriormente. El concepto de qué es la reducción de dimensionalidad de tus datos, cómo funcionan los componentes principales. Y bueno, cómo se compara contra los métodos que ya hemos visto previamente. Y finalmente, esta última, que pues es para no dejarla fuera, pero la verdad es que no presenta tantas ventajas. Es la regresión por mínimos cuadrados parciales. Que es muy similar a la de componentes principales, solamente que utiliza también información de Y y no solamente de las X. Bueno, entonces vamos a empezar con la regresión por ángulo mínimo. Este método de regresión en realidad es bastante de reciente creación. El paper en el cual se presentó fue publicado en 2004. Y de hecho es de Efron. También participa Hasty y Dipshirani, los que son de los libros que estamos siguiendo. Y bueno, la característica de este algoritmo es que va, se parece mucho al forward selection. Bueno, al mecanismo que vamos a ver después en el que vas metiendo una variable por una. Pero en lugar de meter como completamente la variable a tu modelo y apuntarle el parámetro. Lo que haces es que lo vas metiendo como parcialmente. Entonces, metes una nueva variable y el parámetro que le asignas va creciendo conforme vaya proveyendo de más información para la estimación de tu variable de respuesta. Sí, bueno, y entonces va modificando los parámetros de beta-j de manera equitativa a su relevancia. Es como un forward stepwise democrático, digamos. Bueno, y este algoritmo vamos a ver en las siguientes láminas que está muy ligado con la regresión LASO. Si recuerdan, la regresión LASO como que también iba sacando las variables o metiéndolas dependiendo el grado de relevancia que tiene para la variable de respuesta. Entonces, vamos a ver que es muy similar. Y de hecho, una modificación en el algoritmo genera que sea prácticamente lo mismo. Entonces, este va a terminar siendo como un método para obtener los coeficientes de la regresión LASO. Si quieren... Ah, por cierto, este tema no está dentro del Introduction to Statistical Learning. Está en el DSG Elements. Y está en el capítulo 3.4... Bueno, la sección 3.4.4, por si lo quieren revisar a detalle. Ahora, el algoritmo como funciona son estos pasos. Primero, lo que tienes que hacer, como en la mayoría de estos métodos alternativos de regresión, es estandarizar los predictores y la variable de respuesta para asignarles media 0 y varianza 1. Después, lo que tienes que hacer es calcular el residual de tu modelo como tu modelo trivial, en el cual no tienes ningún coeficiente diferente de 0. Entonces, la única predicción que puedes hacer es estimar Y como Y barrita. Entonces, tu residual es de las Ys contra la Y barrita. Ese sería tu primer residual. O sea, después haces tu matriz de correlaciones de todas las Ys contra la R. Y lo que tienes que ver es cuál es la variable X que esté más correlacionada con R. Entonces, es como la que va más colineal a la R. No es la que te podría explicar más potencialmente. Y luego lo que haces es ajustar un modelo de Ordinary Lessons, ¿cuál es? O sea, el clásico con tus variables, bueno, pero están nada más que están normalizadas, ¿no? Recuérdelo. Entonces, aplicas el modelo clásico para obtener la beta OLS. Y después empiezas a mover tu beta J que empieza en 0 hacia esa beta en la cual llegarías con mínimos cuadrados. Y te detienes en el momento, ese es el paso 5, te detienes hasta que el residual, porque vas recalculando los residuales asociados, ¿no? Y entonces te detienes cuando este residual nuevo ya tenga tanta correlación con tu modelo que con una nueva variable. Y entonces esa nueva variable ahora formará parte del modelo y vuelves a empezar calculando el residual, después calculas las dos betas y empiezas a hacer lo mismo. La expresión, vamos a verla por aquí, en el paso K, tú tienes un conjunto de variables A de K, y entonces tendrías como tu matriz asociada X de A de K. Y lo que haces es, que en ese momento lo que quieres es meter una nueva, ¿no? Y ya le identificaste cuál es la que va a salir, bueno, la que va a entrar más bien al modelo. Entonces haces una nueva regresión con esa nueva variable y ya con las betas que tenías del paso K, le aplicas como un factor alfa por la D que es como los nuevos coeficientes que vas a tener. Y entonces todo el coeficiente que ya traías de cada una de las variables que formaban ya parte del modelo no es como que lo tires, sino que lo acumulas y ahora en conjunto todas van a tender hacia el nuevo parámetro, ¿no? O sea, como que le das una nueva dirección, porque primero traes una dirección, después al entrar la segunda variable las dos se van en paralelo hacia el nuevo, cuando entra una nueva pues se van en paralelo hacia el nuevo coeficiente, ¿no? Y por eso se llama como de ángulo mínimo, porque lo que haces es ir como buscando Y de forma paralela en cada una de las diferentes direcciones de X, ¿no? Ahora, lo que está padre de esto es que no es computacionalmente tan demandante porque se puede demostrar, y de hecho es un ejercicio aquí en el libro, el ejercicio 3.24, se puede demostrar que existe una expresión para la alfa en el momento, o sea, que puedes saber como cuál es la siguiente variable que ya va a entrar y cuál va a ser el valor de alfa en el cual te tienes que detener. Entonces no es como que tengas que ir haciendo de punto uno en punto uno o algo así, sino que ya existe una expresión para alfa y para la siguiente variable, pues ya te vas directamente a alfa, metes la nueva, después buscas la nueva alfa y así te sigues, ¿no? Este, ok, vamos a ver un ejemplo. Entonces, lo que aquí se muestra en la gráfica es cómo van evolucionando las correlaciones de cada una de las diferentes variables respecto al residual que vas explicando. Entonces, en el, bueno, esta es como la longitud de arco de L1 de las vetas, pero pues es prácticamente como la suma de, recuerden que en la clase pasada vimos la norma L1, ¿no? Que es nada más la suma de los valores absolutos de cada una de las vetas. Es algo parecido, nada más que involucra una integral. La definición también viene en el libro. Pero lo que te dice es como qué tantas vetas vas metiendo, ¿no? O sea, si esa norma va incrementándose, pues vas metiendo más y más y más vetas, ¿no? Entonces, esto lo que te muestra es la correlación de cada una de tus variables asociadas contra el residual. Y entonces, en el momento cero en el que no tienes ninguna variable que entra a tu modelo, pues agarras esta, ¿no? Que tiene la mayor correlación. Y conforme vas avanzando y le vas poniendo más beta a esa variable, pues la correlación va bajando hasta el momento en el que una nueva variable, que ahora del residual tiene más poder de explicación, ingresa a tu modelo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta segunda variable, al principio tenía poca correlación con el residual de Y-Y barra, pero después conforme la beta fue creciendo, su correlación fue incrementándose y en este momento ingresa al modelo. Entonces ya después las dos forman parte del modelo LAX y lo mismo, ¿no? Va bajando la correlación del residual, entra una nueva variable y así sucesivamente. ¿Alguna duda sobre esta? Aquí se ve el momento en el que van entrando cada una, ¿no? Aquí entra la variable 2. Estos datos son simulados. Este, no es como de alguna aplicación en particular, pero bueno, aquí se ve cómo entra la variable 2, la 6 y cada una de las posteriores. Ahora, ¿cómo se compara este método con la regresión LASO? Pues la verdad es que son súper similares. En esta primera gráfica lo que se muestra es la evolución de los coeficientes. Recuerda que ya lo habíamos visto en algo similar cuando vimos Rich y LASO, que teníamos la evolución de los coeficientes conforme ibas incrementando la lambda, ¿no? Ibas restando flexibilidad a tu modelo. Esto es algo similar, conforme va incrementando la L, es equivalente a que vayas reduciendo la flexibilidad de tu modelo. Entonces, aquí vemos cómo van igual cambiando los coeficientes de tus diferentes variables con el list angle regression. Y aquí vemos el equivalente para los mismos datos, pero aplicados a una regresión LASO. Entonces, si se dan cuenta, es como el mismo patrón lo que sigue, los dos métodos van siguiendo los coeficientes de los mismos valores. La diferencia radica en que esta línea de acá es discontinua, si se dan cuenta al final de la gráfica de LASO, mientras que la de LARS es continua. Y esto se debe a que en el método LARS, puro, nunca sacas como una variable de tu modelo, sino que siempre permanece ahí. De repente, a lo mejor, se le asigna un valor igual a cero a su coeficiente asociado, pero se mantiene. Y ya conforme va perdiendo importancia, a lo mejor hasta le vas restando de ese coeficiente. Ahora, es posible modificar el algoritmo LARS para que sea exactamente igual a la regresión LASO, en términos de coeficientes. Y solamente es necesario agregar un paso adicional en el paso 4, que es, si alguna de estas de los coeficientes asignados toca cero, lo que tienes que hacer es, en ese momento de tenerte, sacar la variable de tu modelo, volver a calcular los nuevos coeficientes, y obviamente el residual, y ahora esta variable que sacaste ya forma parte del pool de variables que todavía no entran a tu modelo, y vuelves a hacer la iteración. Es la única diferencia que tienes que hacer para calcularlas. De hecho, el autor indica que, pues esta es una de las formas más comunes, algorítmicamente hablando, para implementar LARSO, ¿no? Hay otras formas, o sea, también lo puedes hacer matricialmente, pero esta es, pues, barata computacionalmente. ¿Tienen alguna duda de esta? ¿Seguro, seguro? ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de componentes principales, pero primero vamos a ver el concepto mediante el cual trabajan estas técnicas, que es la reducción de dimensión. Hasta ahorita pues hemos trabajado con P variables explicativas, ¿no? Las X1 hasta XP, y lo que la reducción de dimensión busca es obtener un subconjunto de variables que son una transformación lineal de las mismas X's, pero a diferencia de las X's, pueden estar ordenadas de forma que algún subconjunto de ellas contenga la mayoría de la variabilidad de tus variables X's, ¿no? Entonces, el espacio generado por las variables nuevas y por las variables X es lo mismo. El espacio generado por cada columna, ¿no? Sin embargo, pues les digo, lo que puedes hacer es que la primera de estas variables esté como en la dirección en la que la mayoría de la variabilidad de tus datos está, y entonces es suficiente con agarrar unas poquitas para explicar la mayoría de la variabilidad. Y bueno, pues entonces si estas Z's están dadas como una combinación lineal de las X's, pues la Y terminaría siendo también una combinación... Tu modelo lineal que depende de las X's podría ser reexpresado como una combinación lineal de las Z's. Nada más que, pues obviamente los coeficientes en lugar de ser betas, que son las que buscas asociadas a cada una de las X's, vamos a denotarlas como teta, que son coeficientes diferentes. Y bueno, las betas, pues obviamente podrían ser inferidas a partir de los valores de teta, pues porque nada más son una combinación lineal, ¿Qué personaje de la variabilidad es ideal que se ha explicado? Ah, bueno, ahorita todavía no vemos el modelo, eso nada más es como una reparametrización del espacio vectorial de X's, ahorita vamos a entrar ya con buenas las principales. Eso nada más es, las Z's podrían ser cualquier reparametrización, o sea, tus X's, recuerden que no necesariamente son ortogonales, pero generan un cierto espacio, ¿no? Entonces las Z's podrían ser, pues tampoco ortogonales, podrían ser trecas, y hasta este momento pues no has visto qué propiedades quieres que tengan las Z's, ¿no? Aquí nada más es como generar el mismo espacio como una combinación lineal. Y bueno, eso es lo que les decía, las betas, pues nada más es como transformar tus variables tres tetas de acuerdo a cada uno de los coeficientes asociados a la transformación. ¿Sale? Ahí está cómo se transformarían estas tetas. Y ahora sí vamos a componentes principales. Esto está mucho más ampliamente explicado, componentes principales en el capítulo 10, cuando veamos aprendizaje no supervisado, porque también es una técnica como para ver de todos tus datos cómo viene la mayor información y cómo los vas a clasificar sin tener una variable respuesta asociada. Pero bueno, ahorita nada más vamos a dar así como un preview de lo que se trata. Los componentes principales lo que buscan es obtener la base que genera el espacio equivalente a todos sus X's, pero de forma tal que sea, bueno, es una base ortonormal, es decir, que todas son octogonales y la longitud de cada uno es de una unidad, ¿no? Pero con la característica de que el primer vector dentro de toda esta base explica la mayor parte de la variabilidad de todas tus X's asociadas. O sea, si tienes como una nube de puntos, ahorita vamos a ver una ilustración, la dirección del primer componente principal va a estar pasando por la dirección en la que tienes mayor ruido, ¿no? de una nube de puntos. Y bueno, el segundo componente principal, nada más necesitas de todos los vectores que son ortogonales a ese primer vector, vas a tomar el que tenga la dirección en la que otra vez minimice la varianza de todas las posibles direcciones, ¿no? Y así te vas uno por uno. Ahora el siguiente ortogonal que minimice la varianza y así. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, supongamos que tienes datos generados por solamente dos variables, ¿no? Esto es para una aplicación igual de publicidad. Tienes cuánto gastas en publicidad y ¿qué es esto? La población. Yo creo que el objetivo es la que tiene. Y entonces, estas dos variables están correlacionadas y generan esta nube de puntos, ¿no? Eso es bajo la métrica de cada una de las variables. Los componentes principales lo que hacen es generar el mismo espacio pero pasando por las direcciones en las que se maximiza la variabilidad. Entonces, la línea que tenemos aquí de color verde aunque la proyección sea amarilla es el primer componente principal. Es la dirección del primer componente principal. Y la línea punteada es la dirección del segundo componente principal. Y bueno, pues ya lo que haces es hacer la regresión. Bueno, ahorita vamos a la regresión. Esos son los componentes principales. Si se dan cuenta, lo que haces es tratar de minimizar la distancia perpendicular a la línea con cada uno de tus puntos y eso es lo que te va a dar el componente principal. no es sobre las yes, en regresión siempre vamos sobre las yes y ahora esta es la línea que minimiza la distancia perpendicular. Ahí vamos, rápido, porque creo que eso acaba. Esta es una gráfica en la que se muestra ahora la regresión del primer componente principal contra cada una de las dos variables y si se dan cuenta la relación es muy estrecha porque justamente estás explicando la mayoría de la variabilidad de tus datos. Entonces, esto pues tiende a ser bastante cercano, o sea, si sacas la correlación de esto, pues está mucho más cercano a uno que cualquiera de las dos variables asociadas. Esta es la del segundo componente principal. Ahora, a pesar de que sigue siendo como aquel que explica la segunda mayor varianza, pues al ser nada más un ejemplo en el que solamente tienes dos variables, la segunda te explica la menor varianza posible. Y ya vemos que no tiene ninguna relación fuerte el último componente principal. Ahora, es importante para, aquí en estas diapositivas creo que no señala cómo se obtienen, pero lo que tienen que utilizar es una, es la descomposición por singular valias, por valores singulares de tu matriz de datos. Entonces, si tienes tu matriz de datos de n por p, hay una descomposición que es u por p por b transposa. Y esa es la singular valia descomposición. y esta se puede obtener en r si le ponen sbdbx y les va a dar bueno, si esto lo asocian a una cosa auxiliar, les va a dar las tres entradas, les va a dar una matriz u, un vector d y otra matriz v. El vector v solamente en lugar de venir a forma matricial es porque esta matriz es una diagonal y en la que cada uno de los componentes de su diagonal son los valores singulares. la matriz u es una base ortogonal del espacio generado por x en forma de columna. O sea, si tienes p columnas es como el espacio generado dentro de rn de dimensión p. Pero es como si tiene igual cuatro columnas con n entradas cada una pero esas columnas son ortogonales ortonormales de hecho. Y la matriz v esta sería por ejemplo de p por p y esta sería de n por p porque tienes cuatro columnas que generan el mismo espacio que x a nivel columna. Y esta es una base igual a ortonormal pero para el espacio generado de x a nivel renglón. En este caso nada más generas como uno igual de dimensión cuatro y si los ves a nivel renglón pues como que después de esa bueno si ves para todos los demás pueden ser pueden ser combinación lineal de los primeros cuatro y entonces esta matriz solamente queda de cuatro por cuatro porque los demás están ya contenidos dentro de ese espacio generado esta es la descomposición de valores singulares y ahora ¿cómo sacas z? z va a quedar parametrizada como x por b ¿vale? o sea cada uno de tus x si tomas todos tus x y los transformas multiplicándolos de acuerdo a los pesos que v te da terminas generando z ¿sale? y estos son los componentes principales entonces esas son las transformaciones ¿cuáles eran las ¿cuáles eran las gamas? ¿cuáles eran las las transformaciones? ah no porque las z eran parte de z contra y y estas eran como ¿eran así? ah no ¿eran así? este ok entonces esto es lo que transforma x hacia z y ya ahora ¿alguna duda de eso? este si solamente tienen que tomar la descomposición por componentes principales ahora ¿cómo se comporta este método? bueno viéndolo de forma aislada en este primer paso aplicamos lo mismo ¿no? vamos viendo el error de los datos test comparando bueno conforme vas incrementando el número de tus componentes principales que ingresas esto es importante ¿no? porque no es necesario que metas todos los componentes de un jalón sino que puedes ir metiendo de uno por uno hasta que ya tengas la suficiente varianza explicada como óptima entonces en este caso metieron un ejemplo en el que tenemos 48 variables es la misma que habíamos visto antes y sobre el eje de las x es como va entrando cada uno de los componentes principales y mostramos igual el sesgo que empieza en cero y se va incrementando y la varianza que va disminuyendo y mostramos el error cuadrático medio que también tiene la forma de u que ya habíamos visto antes y esto nos muestra que debe de existir un punto en el cual ya tus componentes principales explicaron la mayoría de la variabilidad de tus datos y pues ya no es necesario que consideres el resto bueno esto nada más es como una ilustración de cuál sería la beta asociada a tus regresores pero si se dan cuenta bueno aquí todas son como diferentes de cero porque en realidad al estar haciendo esa descomposición las zetas están dadas por una combinación lineal de todos tus regresores entonces es como ponerles un cachito de beta a cada uno de tus regresores y en realidad es como que nunca sacas una variable de tu modelo o sea si bien puede ser que el primer componente principal tenga muy poca participación de alguna variable que no sea significativa pero siempre va a tener como un cachito este explicado porque al final está dentro del mismo espacio vectorial y este ay vámonos ya rápido ahora el problema con bueno para empezar lo de partial list squares que es como mínimos cuadrados parciales tenemos que entender este lo que les había dicho que para empezar los componentes principales pues nunca nunca terminas sacando variables de tu modelo como que siempre están todas dentro y en segundo lugar la selección de las zetas se hace de una forma no supervisada es decir no consideras la información que Y te está proveyendo que te provee Y para la selección de estas direcciones de tu singular radio entonces es un problema porque solamente estás minimizando la varianza que existe dentro de tus X sin considerar Y ahora esta regresión por mínimos cuadrados parciales lo que hace es que además de minimizar la varianza sobre las X también maximizas al mismo tiempo la correlación que estas zetas van a tener con tu variable de respuesta Y entonces son como dos criterios los que entran en juego y al final se puede demostrar también que la función que terminas la función que terminas optimizando tiene esta tiene esta expresión o sea cada uno de tus de tus componentes nuevos de las nuevas reparametrizaciones de las X son aquellas que maximizan la varianza dentro de las X pero sujeto a que pues esta parte de la correlación esta parte de la correlación va a ser como la correlación con Y se minimiza ah bueno aquí está aquí está más bien esto si o sea como que maximizar este producto la correlación de Y con tus variables explicativas multiplicada por la varianza de las variables explicativas entonces aquí es donde les digo que el problema queda reducido a esta optimización ahora ¿cómo funciona esto? el algoritmo para hacer el ajuste con mínimos cuadrados parciales es igual iniciar estandarizando todas tus variables ¿no? tanto las Y como las X y después entras en el loop en el loop lo que vas a hacer es tomas lo primero que haces es regresar Y contra todas tus variables X o sea haces una regresión lineal normal y te da eso una serie de coeficientes que les vamos a poner ¿qué es esta? ¿si? ¿si verdad? bueno esta les doy este y esas son como las vetas de tus mínimos cuadrados ordinarios y esas van a jugar el papel de transformar las X a las Z pero en particular solamente te van a dar como una sola variable de tus Z es como si estuvieran haciendo la Y gorrito en el modelo lineal simple bueno multivariado pero clásico entonces esta sería como tu Y gorrito ahora a partir de esta Z que obtienes esa es la primera Z generas generas los residuales ¿dónde están los residuales? bueno estos son como los residuales generas los residuales y a partir de esos residuales bueno generas por una parte los residuales perdón y por otra parte generas un nuevo parámetro theta que que resulta de hacer la regresión de Z contra Y esta esta expresión es es esta de aquí abajo que si tienes como los los porchetitos estos X y Y es nada más la suma de todas las X por todas las Y entonces como están normalizados tus datos esto termina siendo la beta porque es la suma de las X Y por Y entre la suma de las X Y por X Y recuerden que esa es la expresión para beta beta 1 la pendiente entonces terminas haciendo la regresión de Z contra Y y eso te da un parámetro un 5 eficiente después haces el residual de eso y ahora el residual es al que le vuelves a aplicar como un modelo lineal simple contra todas las variables explicativas y repites el proceso sobre los residuales ahora vuelves a generar esta nueva theta con la nueva variable que entró y pues ya eso es lo que haces la verdad es que este este tema de mínimos cuadrados parciales lo presento por complete pero también también se puede demostrar que que no provee muchas ventajas comparativas contra el análisis de componentes principales entonces suena un poquito confuso a lo mejor este este algoritmo si lo comparas contra el PCA pero en algunos datos si te da mejor información pero en la generalidad el PCA es suficiente ¿sale? nada más habían dicho por ejemplo que creo que es utilizado en aplicaciones de quimioterapia o algo así y ahí es donde se ha mostrado que tiene mayor eficiencia pero en la realidad es que con el PCA es suficiente ¿sale? ¿alguna duda de todo esto? yo tengo una duda de la descomposición de X de ayer es para encontrar los componentes principales sí o sea lo que haces es tomas la descomposición por valores singulares de tu matriz de datos y como que el alma de tus datos está expresada tanto en U como en V porque es lo que genera el mismo espacio nada más que es una base todos son ortogonales y de longitud unitaria y entonces para sacar las Z que las Z recuerden que son los componentes principales o sea cada uno de los componentes principales está dada por hacer una transformación de tus datos X y los transformas conforme los valores que tengas en V o sea V es la que te dice cómo vas a rotar tus X originales para conseguir que tus nuevos vectores sean ortogonales bueno y normalizados ¿no? ortonormales entonces estos son tus componentes principales los Z ¿alguna otra? y bueno pues en la R se puede hacer súper fácil ¿no? nada más con su función S, B, D después le ponen pesitos U y ya multiplican ah bueno pesitos U les da esa perdón entonces le ponen pesitos B y lo multiplican con porcentaje signo de multiplicación porcentaje y ya cada una de esas columnas va a ser su nueva su nueva matriz Z y ya lo que aplican ahí sería pues nada más es como Y es igual a ahora les va a te dar Z por Z más X y la nueva se hacen la regresión la regresión clásica con los nuevos valores de Z este pues ya eso es todo por hoy yo creo que con Alex van a estar cubriendo aplicaciones de esto el martes en R y conmigo ya van a empezar el lunes a ver lo de las nuevas medidas que es lo de validación cruzada el método de stepwise así forward y backward stepwise y pues ya todo lo demás de evaluación de modelos ¿sale? bueno si tienen dudas utilicen Piazza o sea yo de verdad les recomiendo que empiecen a utilizar ese tipo de recursos porque pues al final es algo como nuevo que no tienes que estar en el salón de clases no tienes que estar en la cafe y puedes compartir ideas yo creo que es un buen recurso deberían de utilizarlo y a lo mejor después incorporarlo en el resto de sus clases pero bueno pues queda su criterio gracias 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 por ver el video.